¡Y dice! ¡Pierta para ganar a San Pedrito! ¡Ahora! ¡Viva, goberto! ¿Para qué serás? ¡Ay, ay, ay! ¡Para no gozar, para no divertir! ¡Viva, goberto! ¡Viva, goberto! ¡Viva, goberto! ¿Para qué serás? ¡Para no gozar, para no divertir! ¡Sentimiento, sentimiento! ¡Viva, goberto! ¡Y hacia atrás! ¡Lo cantamos todo, dice! ¡Ahora! ¡Cuándo me bailan de por este lugar! ¡Adiós, allí! ¡Viva, goberto! ¡Y hacia atrás! ¡Ay, corazón! ¡Cuándo me pasé con esa mujer! ¡Cuándo me pasé con ese mujer! ¡Sentimiento, sentimiento! ¡Con cariño! ¡Oye, Yanquita García! ¡Con respeto, mi amigo! ¡Mi promoción, Alberto Huerta! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena promoción! ¡Ay, corazón! ¡Aquí está, cariño! ¡Aquí está, cariño! ¡Es inolvidable! ¡Para ti! ¡Uh! ¡Soltero, vira! ¡Soltero, vira! ¡Es un hotel de adivinio! ¡Eso! ¿Qué más? ¡Noche tras noche en las esquinas! ¡Sentimiento! ¡Con su guitarra y su sanidad! ¡Con su guitarra y su sanidad! ¡Enamorado de las mujeres! ¡Y ilusionado de las mujeres! ¡Vamos, Altimán García! ¡Adelante, maestro! ¡Benjamín Arias! ¡Eso! ¡Y amigo Arce! ¡Tú también, tiborón! ¡Muchas gracias, muchas gracias! ¡Seguimos cultivando a nuestro señor! ¡Carlo, barrio y aucho de nuestra querida patria! ¡Orgulloso de discutir nuestro favor con bonito! ¡Y el inolvidable para ti, gallín! ¡Ahora! ¡Viva, juventud, para ti, señor! ¡Sale, salud! ¡Para no gozar, para no divertir! ¡Ay, ay, ay! ¡Viva, juventud, para ti, señor! ¡Vamos, ahí! ¡Mi gente! ¡Para no gozar, para no divertir! ¡Oye, Crisanto Tapio! ¡La gente de Virgen del Rosario! ¡Viva, juventud y aceptame! ¡Cuando me vayan de todo este lugar! ¡Adiós! ¡Es para siempre! ¡Viva, juventud y aceptame! ¡Cuando me casé con esa! ¡Cuando me casé con esa! ¡Viva, juventud y aceptame! ¡Viva, juventud y aceptame! ¡Viva, juventud y aceptame! ¡Vamos, amigos de Turismo! ¡Anda! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Vale, duro, duro, duro! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vamos! ¡Bailando, avanzando, gozando! ¡Bailando, bailando, gozando! ¡Qué bonito! ¡Mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Ese pasito! ¡Así, así! ¡Ese pasito! ¡Así, así! ¡Ese pasito! ¡Así, así! ¡Ese pasito! ¡Así, así! ¡Dando la vuelta! 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 ¡Transportes! ¡Agracias para los cervezas! ¡Eso! Eso, 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 eso Y la familia Caramillo, la gente es llanta Y tuve una palomita, paloma y yaquilita Alguien que como la dueña, recientemente sufrir Y el día ni noche la mezco, a la paloma perdida Pobre mía, loquita, perdón, me descargué Sentimiento Con canciones, éxitos Con la voz Que ocasiona corazones Lo sufrir, amigo Guayito, inusitable para ti Tu querido De cerro de San Cristo Déjame pasarme Soy el encomendador Apasionando A su cena y la vuelta La vecina y la vuelta A su cena y la vuelta La vecina y la vuelta Un chacarete Orgullos Es así Controlesito de chasquita Por déjame pasarme No tengo nada para robar Solamente en mi corazón Otra vez Controlesito de chasquita Por déjame pasarme No tengo nada para robar Solamente en mi corazón No tengo nada para robar No tengo nada para robar Venga, loquita, loquita, loquita Claro, no tengo nada para robar Vamos a ir Venga, loquita, loquita Ese bracito así, así, ese bracito 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 así, mueve la cintura chiquita, un poquito desde aquí a allá Una baldecita, otra baldecita, una baldecita, otra baldecita, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta, dando la vuelta Con oído, el inolvidable, baila que baila, así, cosa que goza, así, baila que baila, así, cosa que goza, así Sigue el ritmo, sigue el sabor, sigue el ritmo, sigue el sabor, sigue el ritmo, sigue el sabor ¡Huepa! 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 Seguimos, continuamos con más canciones, que bonito, solo para ti Desde lejos he venido Preguntando por tu frente Escucha Día noche caminando Solamente por tu frente Día noche caminando Desde lejos he venido Desde luego se venido Solamente por tu frente Día noche caminando Y me emocionante por la noche 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 Y me emocionante por la noche